Las cámaras de televisión entraban en los locales de ensayo, donde al caer la noche, grupos como Radio Futura se curtían en la escuela de talón. Hay de la calle, hay sol deponente, hay dibujo tú, estás cerca del río, esperando que caiga la noche, hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de valor. Esa paloma sobrevuela el peligro, aprende una escuela de calor. Vasco, ahí sin gastar atención y cae sobre ti una mansión En las piscinas muy bajas, las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no, es un mal paso, esto es una escuela de calor Venga, 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 venga Quiero que no vives del aire, quiero soñar el aire a ti Soy demonio, hay tribus oscuras cerca del río Esperándote que caiga la noche, estoy No te falta dolor, hazlo, falta valor, ven, hazla, venga, 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 venga Radio Futura era uno de los grupos que investigaba en su local de Madrid Un lenguaje contemporáneo de rock bailable Y Pista Libre estaba allí para darlo a conocer